Kanji West ya emitió su voto, sí, el tercer candidato, el independiente, o sea, y adivine por quién votó, pues por él mismo. En Twitter el cantante aseguró que es la primera vez que acude a las urnas para elegir presidente de Estados Unidos y que lo hizo por alguien en quien él realmente confía, o sea, el mismo. Kanji West aparece como candidato presidencial solo en los nueve estados en los que reunió las firmas necesarias para postularse.